y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre de 2018 y se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Esta minuta tiene por objeto dar cumplimiento a la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 20 de mayo de 2019 en la Acción de Inconstitucionalidad 105-2018 y su acumulada 108-2018, por la que declaró la inconstitucionalidad de diversas disposiciones de la ley que ahora se abroga. Para tal efecto, se propone un nuevo ordenamiento que colme todos los vicios de inconstitucionalidad advertidos por el alto tribunal, dotando de contenido al mandato establecido en el artículo 127 constitucional en materia de remuneraciones de los servidores públicos, asegurando que éstas sean justas, equitativas, adecuadas, proporcionales e irrenunciables, con base en parámetros, criterios y definiciones que impidan la discrecionalidad de la Cámara de Diputados para su determinación. En dicho tenor, como aspectos centrales de la nueva ley podemos señalar los siguientes. Tendrá por objeto regular las remuneraciones de los servidores públicos de la Federación, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones para estatales y para municipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos y cualquier otro ente público federal, quienes recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión que deberá ser proporcional a sus responsabilidades. Determina que las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública sean las entidades facultadas para establecer el manual de remuneraciones de los servidores públicos en el ámbito de sus respectivas competencias, así como los poderes legislativo y judicial y los entes autónomos por conducto de sus respectivas unidades de administración u órganos de gobierno, los cuales se apegarán estrictamente a lo dispuesto en el presupuesto de egresos de la Federación. Establece que el salario presidencial se obtendrá de multiplicar el producto interno bruto per cápita de referencia por los 10 grupos jerárquicos definidos por el manual de percepciones de la Administración Pública Federal y el resultado deberá ser dividido entre el monto del salario mínimo general vigente anualizado. Establece que en el caso de los servidores públicos de segundo y tercer grupo jerárquico se aplicará un parámetro de proporcionalidad estricto conforme al cual en la remuneración del presidente y del secretario de estado deberá existir una diferencia hasta de un 5 por ciento. En el mismo sentido se aplicará este precepto entre el secretario y el subsecretario. Establece el control, responsabilidades y sanciones a las que estará sujeto cualquier servidor público ante cualquier denuncia formulada por las personas que expresen faltas administrativas y hechos de corrupción ante un órgano de control interno de los entes públicos. De esta forma la emisión de la nueva ley contribuirá a la construcción de un esquema de remuneraciones que ofrezca un eficiente ejercicio de las responsabilidades públicas en favor de toda la población a través de la búsqueda y permanencia de profesionales con un perfil idóneo para el puesto, cargo o comisión que se le confíe, al mismo tiempo que se proporcionarán condiciones de equidad y respeto a los derechos fundamentales de las y los servidores públicos. Por todo lo anterior, al tratarse de un asunto que ha sido ampliamente valorado por las cámaras del Congreso, a la luz de directrices establecidas por nuestro Tribunal Constitucional, quienes presidimos las comisiones dictaminadoras estimamos que no existe obstáculo para su aprobación en este pleno, pero además en responder al país que tanta urgencia tiene de que se acaben los gobiernos ricos con pueblo pobre. Muchas gracias a los integrantes de ambas comisiones y siempre respetando el trabajo con conciencia y responsabilidad del senador Alejandro Armenta. ¿Es cuánto? Se le concede el uso de la palabra al senador Noé Castañón.